Creo que sin duda el país ha cambiado, estábamos en una fase por decir de prevención, ahora estamos en una fase de contención porque eso quiere decir que ya hay casos en Colombia, hay tres casos confirmados y entonces están tomando todas las medidas para evitar que este virus se riegue que finalmente cuando usted ve los países donde han tenido, digamos, donde tienen graves problemas es donde el virus se ha regado, digamos, sin control. Entonces todavía estamos en el lugar de contener, en eso estamos trabajando muy articulados con el ministerio con la Secretaría de Salud del Valle que ha tenido un liderazgo muy importante hoy estamos reunidos en este mismo momento, nuestra Secretaría de Salud, con todos los gerentes de las IPS de las clínicas privadas y públicas también, pues para identificar cuáles son esos mecanismos se han tomado uno, hoy el presidente ha anunciado unas medidas nuevas así que nosotros pues estamos diciéndole a los palmeranos y con mucha precaución que se saluden del codo mejor, que evitemos, de verdad, que no lavemos las manos bien lavadas varias veces al día que evitemos, digamos, algún tipo de contagio esto por supuesto es una enfermedad con una mortalidad pues de alrededor del 2% que afecta sobre todo al adulto mayor, entonces a cuidar mucho al adulto mayor y lo importante es no exponer, exponer es mantener esa enfermedad controlada por eso estamos trabajando con las IPS, con los rectores hemos ya también realizado algunos diálogos para que tengan claro si usted tiene el niño enfermo, por favor, si está estornudando, moqueando el niño no lo mande al colegio, por favor, hagamos eso, seamos conservadores en ese sentido para evitar pues que este problema se pueda salir de manos como se ha salido en otros países del mundo. Precisamente hablando de eso, hoy el Ministerio de Salud ha confirmado otros nuevos casos alrededor de nueve ya en nuestro país, incluso en Medellín la persona que llegó a Medellín ya infectó a tres familiares más entonces como la misiva del Ministerio de Salud es que va a aislar ya el país y toda persona que llegue de los países provenientes como España, Italia y esos van a llegar a una cuarentena preventiva aquí en Palmira, ¿seguirá siendo Palma Real o dónde se llevarán estas personas en esa cuarentena preventiva? Efectivamente, yo diría que la palabra que han usado es aislamiento preventivo estamos como los medios de comunicación, eso lo han comunicado a las 7 de la mañana por redes estamos muy atentos a que precisamente el día de hoy nos den a conocer cuál va a ser el protocolo seguramente eso implica que muchos vuelos, como está pasando, muchos eventos se están cancelando que mucha gente seguramente evitará, si usted sabe, si usted va a viajar mañana de Italia para acá y sabe que lo van a guardar, quién sabe de dónde, usted cancela el vuelo, usted no viaja entonces yo creo que el mundo está viviendo una etapa de extrema, digamos, preocupación con esta enfermedad y están tomando todas las medidas para evitar que efectivamente se propague más y nosotros estamos el día de hoy, como le digo, en este momento reunidos con las IPS y esperando ese alineamiento del Ministerio de Salud, que en su momento les podremos comunicar de, por ejemplo, esa persona que llegue, dónde va a ser aislada esa es una excelente pregunta y espero poderla responder o mi Secretaría de Salud en la tarde de hoy o el día de mañana